Los cuentos de hadas no existen. Ted, ¿qué hacía? Aparte de extrañarme. Siempre él manda como ubicaciones, fotos del lugar. Una persona que parecía que trabajaba todo el día, ¿no? Él quería mostrar como una parte de, a mí me va bárbaro. Se mandaba esas fotos yendo, estoy llegando y salía su reloj, que por supuesto son truchos. Fingía ser millonario, las enamoraba, las golpeaba y les sacaba todo. Lo conocí a través de la aplicación Tinder. A mí me parecía un amor, era un encanto. Él siempre se preocupaba. Roby, el estafador argentino de Tinder. Lunes en Telenoche.